Muchos no se cansan de hablar, solo comentan pa' mancharlo Si empiezo y a mí me da igual, no me pueden superar Fritos que vienen a frontear, a ustedes no les sale na' No pueden con nosotros, no pueden con nosotros Hablan mucho y hacen poco, no se hagan la vuelta y solo pierden el foco La verdad es que la envidia lo hace ver como uno come moco Los voy a la calle y me piden fotos, los tiempos son otros Voy partiendo rostro, directo del llano viejo, llego el real potro Partiendo la pista, ¿cómo lo ves? Con este flow de carrilo hasta un tren, sí Ando bien clean, fluyo con el beat Si no eres real, entonces pírate de aquí Ok, sí, voy subiendo el key Todos estos gafos me ven con cara de Mr. Bean Disculpa, no soy principiante Ando adelante con un flow picante Suelto de rimas como palo a un gangster Ando en alta, no soy el de antes Y es que no he perdido la humildad Solo me di cuenta que hay tanta maldad más allá de la vanidad Si pierda la humanidad, es lamentable pensar que no existe el más allá Si pasamos a otro mundo, otro plano espiritual Tú no sabes lo que te pueda pasar No hay nada más rico que vivir en paz Pero pa' poder tenerla tienes siempre que ir real Muchos no se cansan de hablar Solo comentan pa' manchar Baby, eso ya a mí me da igual No, no me pueden superar Fritos que vienen a frontear A ustedes no les sale na' No pueden con nosotros No pueden con nosotros No pueden con nosotros Gracias por ver el video.